Hola a todos, voy a explicar cómo hacer un motor para nuestro barco. Para ello necesitamos un depósito de gasolina. Esta parte del motor. Cinta americana. Un carburador. La hélice. Y un tronco. Estas partes las podemos encontrar en naufragio, dentro de los barcos. Y cuando lo tengamos todo, lo ponemos juntos y ya podemos crear nuestro motor. El motor hay que colocarlo en la lancha primero. Voy a dejarlo aquí y voy a hacer la balsa. Creamos la balsa. La madera. Y ya podemos ponerle el motor. Con esta balsa podemos ir mucho más rápido. Cerremos. Vamos a probarla. Acá está. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!